¿Dónde están los fachateros de la noche con las manos arriba? Wow, madre mía, eso me gusta. Con mucho cariño para una chica que está cumpliendo años, que está creo que por aquí, que se llama Adriana, ¿no? Adriana, con mucho cariño para ti, de parte de tus amigas. También con mucho cariño para Juan Cantero, que está por aquí, famoso en Galicia entero. Suena así de lindo, ¿sí, Rano? Si lo conocen, cantenlo con nosotros. Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póker, donde lo apuestas todo. Y así fue nuestro amor, con sus saltos y mal, pero no nos perdimos en ningún atacón. Así es la vida, al final que no queda, tú elegiste un camino y yo la veré. Nos seguimos queriendo de distintas maneras, pero así es la vida y te pone a creer. Y mientras tanto que hoy se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble fin y que te veas por ahí. Y te pizando mi orgullo, yo quiero hoy hacer corazones tuyos. Si te preguntan qué pasó entre nosotros, eso se queda entre nosotros dos. No ves la versión tuya, porque eso no me ayuda. Si ni tan malo fui, no te hablas mal de mí. Si no es bueno no digas nada, y si te cuesta quedarte callar. También diles que no sé el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor. Diles que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York. También diles que te hice llorar, pero que fue de felicidad. Mejor pensarlo dos veces antes de hablar, no vaya suerte tú me vayas a extrañar. Síguelo bailando, síguelo, síguelo. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tiene en tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acabe. Cantando, ¿cómo dice? Somos la copa y el vino. Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sale. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasan. Y es que contigo, mi amor, todo me sale mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Mi gente linda, por los mochateros de la noche que conocen este tema, por favor. Vamos a repetir el estribillo una vez más, cantándolo conmigo, ¿ok? Dice así. Somos la copa y el vino. Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sale mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasan. Y es que contigo, mi amor, todo me sale mejor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Y es que contigo, mi amor, todo me sale mejor. Gracias por ver el video